Vamos a bailar el baile de chocolate con la San Pedrana, bate que bate Vamos a bailar el baile de chocolate con la San Pedrana, bate que bate Vamos a bailar el baile de chocolate con la San Pedrana, bate que bate Este baile se baila así, este ritmo se goza así Pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda Venga a bailar, dame chocolate y te doy bombón Vamos a ver dónde están las mujeres solteritas Levánteme la manita de las solteritas Buenas tardes, bienvenidos Vamos a bailar el baile de chocolate con la San Pedrana, bate que bate Vamos a bailar el baile de chocolate con la San Pedrana, bate que bate ¡Chuch! ¡Bailo! ¡Fuera! Vamos a bailar el baile de chocolate con la San Pedrana, bate que bate Vamos a bailar el baile de chocolate con la San Pedrana, bate que bate Vamos a bailar el baile de chocolate con la San Pedrana, bate que bate Este baile se baila así, este ritmo se goza así Pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda Venga a bailar, dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate, te doy bombón Y dame chocolate Y yo te doy ¿Qué pasa? El maestro fío Y se acercan Los amigos del comité Amigo Elías Saludos a mi familia A su querida madrecita Y a toda su familia A su hermana de Estados Unidos Vamos a recibir con fuertes aplausos A los chicos del comité